¡Hola! ¿Qué tal, niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos aquí a Aprenden Casa 3. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a tener nuestra clase de lengua materna, que es clase bilingüe para todas las niñas y niños del primer grado de primaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es el uso del croquis y lo vamos a ver en una nueva lengua. ¡Qué emoción! Una lengua que se llama Nyusabi. ¿Ustedes habían escuchado sobre esa lengua? La verdad es que yo no. ¿Nos estarán mintiendo? O a ver, ¿por qué no? Antes de descubrir de qué lengua se trata, me acompañan a ver a Jolisto porque tiene que decirnos algo muy importante. ¡Vamos a verlo! ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias, Ajo Listo! Gracias por esa cápsula tan informativa. ¡Nos vemos luego! Ahora sí, podemos comenzar con nuestra clase. Y para eso, quisiera invitar a la maestra Gloria. Vamos a darle la bienvenida. ¡Hola, maestra Gloria! ¡Bienvenida! ¡Pase adelante! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? Yo muy contenta de tenerla. La saludo con el corazón. Y también a todas las niñas y niños que nos ven ahí en casa. Oiga, maestra, vamos a aprender una lengua que se llama Nusabi. Pero la verdad es que yo nunca he escuchado de ella. Así es, Pepe. Pepe, el día de hoy vamos a aprender un poco de la lengua Tuñuzabi. Esta lengua se habla en el estado de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Y hay 81 variantes dialectales. Oiga, maestra, ¿y se le conoce con algún otro nombre? Sí, Pepe. La lengua mixteca también se dice o se nombra como Tunzabi. Ok. Entonces, vamos a aprender a hablar mixteco. Así es. El día de hoy vamos a aprender a hablar un poco de la región, el mixteco de la región alta. Perfecto. Oye, ¿y por qué no se presenta usted, pero en su lengua, para que todas las niñas y niños del primer grado podamos escucharla? Claro que sí, Pepe. Oiga, maestra, Gloria, qué bonito suena. Y esta lengua ya nos contó que originalmente se habla en Oaxaca, pero ¿hay algunas otras regiones o estados donde también se habla? Claro que sí, Pepe. Se habla en Oaxaca, en Guerrero y Puebla. Y hay 81 variantes. Datum, Yasu, Nicanda, Nutun, Nuñunduba, Inu, Guerrero y Puebla. De Ion, de Cumisho y variantes. Perfecto. Oiga, pues un saludo a todas las niñas y niños que hablan Niuzabi. Y que hoy nos van a compartir su lengua, así como lo hace la maestra Gloria. ¿De qué vamos a ver la clase del día de hoy, maestra? Pues, ¿qué te parece si vamos a ver un video? Ajá. Un poco de ello y nada, video de indico yo. Pues, vamos a verlo, a ver de qué se trata. Nosotros los mixtecos vivimos en Oaxaca, Guerrero y Puebla. Pero también somos numerosos en los estados de México, Distrito Federal, Baja California y Sinaloa. Nos llamamos Niuzabi, Pueblo de la Lluvia, y somos más de 400 mil en todo el país. En Oaxaca, muchas de nuestras tierras son áridas como desierto, y tenemos que marcharnos a trabajar a otros lugares. Música De la mixteca, mi pueblo es famoso, por el valeroso que fue en Oaxaca. Su novia y tan de enrique pueblo del cielo, su cuerpo y su alma, que en él se quedó. Música 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 Maestra Gloria, ¡qué padrísimo! Música del lugar en donde vive y donde se habla esta lengua. Ni un sabí, que como ya nos dijo el video, son los hijos de la lluvia. Así es, Pepe. Somos el pueblo de la lluvia. El pueblo de la lluvia. Sí, porque todo el tiempo llueve en la gran mayoría del estado. Bueno, por ejemplo, en mi comunidad, en Oaxaca, casi llueve mucho y por eso hay muchos árboles. Ay, ya entendí entonces por qué nuestro letrero tiene unas gotitas de lluvia. Oiga, maestra, está padrísimo eso. ¿Por qué no también nos lo explica, pero en su lengua? Claro que sí, Pepe. Bueno, Perfecto. Pero antes de introducirnos a esto, Pepe, ¿podrías comentarme qué es lo que tú observaste en el video? Ah, bueno, pues yo vi que estas comunidades estaban muy alejadas de los centros urbanos, que en realidad vivían ellos casi casi en medio del bosque o en medio del desierto o en medio de la montaña. Y la verdad es que son unos lugares padrísimos. Me gustaría mucho conocerlos y verlos. Claro que sí, Pepe. Bueno, Bueno, Pepe, Ahora, el día de hoy, como sabes, Pepe, pues vamos a trabajar con el croquis. Y vamos a ver cómo se puede leer los croquis en, pues, de diferentes, como de lo urbano a lo rural. Pero lo rural son poblados más pequeños y poblados más grandes. ¿Me acompañas, Pepe, a ver una imagen? Claro que sí. A ver, vamos a ver esta imagen. Bueno, ¿me ayudas, Pepe, por favor? Sí. Un croquis es un dibujo sencillo de un lugar que se acompaña de letreros, se hace atrás o libre, sin necesidad de usar instrumentos geométricos. Sirve para indicar dónde se encuentra un lugar y poder llegar a él con facilidad. Gracias, Pepe. Ahora lo vamos a leer en Tunzabi. A ver. Ah, ya entendí, Mestra Gloria. Entonces los croquis son esos pequeños dibujitos que me daba mi abuelita, por ejemplo, cuando la iba a visitar a su pueblo y me decía, tienes que llevar un mandado a tal lugar. Y me hacía un croquis en un papelito chiquito y yo con ese me guiaba, ¿cierto? Así es, Pepe. Este papel lo podemos dibujar a mano, sin necesidad de utilizar tantas herramientas como la regla ni nada. Tú lo dibujas a mano y te vas guiando con esa imagen para poder llegar a un lugar específico. Perfecto. Bueno. Oiga, maestra, y por ejemplo, ¿qué características debe tener un croquis? Luis. Por ejemplo, ya nos dijo que puede ser de una manera libre, dibujado, sin necesidad de utilizar a lo mejor las reglas o ser tan específico con las medidas. Pero supongo que debe de llevar elementos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, lo más importante del camino. Por ejemplo, la iglesia en el pueblo de mi abuelita, que era lo más grande que tenía. Así es, Pepe. Y para ello, vamos a ver un ejemplo de cómo nuestros niños dibujaron algunas rutas para llegar a su comunidad, Pepe. ¿Vamos? A ver, vamos a ver. Esos croquis. Queremos verlos. Ay, ahí están. Ah, ¿qué es eso azul, maestra? ¿Son lagos o lagunillas, tal vez? Así es. Estos son, lo azul, son pozos. Ok. Son pozos de agua. Pues el grande es pozo de agua grande y el más chiquito, pues es el pozo de agua chico. Perfecto. ¿Y este croquis de qué lugar es? De la comunidad de San José. Entonces, si voy a San José, más o menos, así encontraré mi camino por entre los dos pozos. Y ya vi los caminos. Ah, y unas casitas también ahí se ven. Así es, Pepe. Qué padre está este croquis, maestra. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Creo que tiene mucha información. Así es. Estoy viendo también una montaña por donde sale el sol. Así es, Pepe. Bueno, aquí pues observamos casas, como tú bien lo decías, pozos. Bueno, Pepe, este es un ejemplo de un dibujo de nuestros niños de una comunidad rural. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver otro ejemplo de otro croquis? ¿Otro croquis? Así es, Pepe. A ver, vamos a verlo. ¡Ay! Este croquis parece más de una ciudad. Así es, Pepe. Este es como ya más grande la comunidad. ¿Qué observas, Pepe? Pues aquí veo que hay más calles. Estoy viendo un parque en el centro y también veo un kiosco. ¿Eso es un kiosco, maestra? Así es. Es un kiosco en el parque y veo las casas alrededor y eso tal vez son unas tiendas. Está padrísimo este croquis. Y veo una escuela también. Unas canchitas de food del otro lado y unos arcos que están justo en el centro. Pero se parece mucho a los centros de muchos de nuestros municipios aquí en México, ¿no? Así es. Perfecto. Oiga, maestra, ¿y este croquis de qué lugar es? Este croquis es de la comunidad El Fresno. Ah, entonces si voy al Fresno, más o menos me voy a poder ubicar porque ya vi el croquis y ya sé cómo está el parquecito y cómo está el centro y cómo las calles de alrededor. Así es, Pepe. Bueno, como te dices cuando... A ver, Pepe. Ajá. ¿Ya viste dos croquis? Sí. Ahora, Di, ¿me puedes decir qué diferencia hay entre ambas? A ver, ¿qué diferencias encontramos? Ustedes ahí en casa, ayúdenme. ¿Se acuerdan que el primero vimos como algo mucho más amplio, ¿cierto? No nada más eran las casitas que estaban en el centro del pueblo, sino también tenía referencia a las montañas, a los caminos grandes y también a los pozos de agua. Y en cambio, en el otro croquis, lo que teníamos era un área más reducida, que era el centro del pueblo de Fresno. ¿Se acuerdan? Con su jardín del centro, con su kiosco y los edificios que estaban alrededor. ¿Será eso lo que teníamos que identificar de estos dos croquis, maestra? Así es, Pepe. Pero ahora vamos a ver algunos puntos de referencia para poder leer bien este croquis. Voy a leer esto. Dice, ¿cómo se lee un croquis? Uno, saber que el croquis no tiene un inicio y fin definido. Eso permite que se pueda leer o interpretar a partir del interés del lector. El punto número dos dice, considerar que, aunque no hay un principio y un fin, es importante que se vea cada parte del croquis. Y el tercer punto es, tomar en cuenta para qué se está revisando el croquis, para conocer el lugar o bien, para saber cómo llegar a un lugar específico. Muy bien. Ahora veamos esto, pero en mi lengua, por favor. A ver, vamos a ver. Entonces, esos son los tres puntos a considerar. En un croquis, ¿cierto? Y tenemos más, Pepe. ¿En serio? Sí. ¿Hay más puntos? A ver, ¿por qué no vemos qué otros puntos nos saltan? Los tenemos ahí en un gráfico. Sí, ahí está. ¿Cómo usar el croquis para llegar a un lugar en específico? El punto número uno es, identificar en el croquis el lugar a donde queremos llegar. El punto número dos es, ubicar en un punto del croquis a la persona que se dirige al lugar fijado. Y en el punto número tres es, atender a los puntos de referencia. Bueno, ahora veamos en la lengua, Tunzabi, cómo podemos llegar a estos puntos de referencia, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Cómo usar el croquis? Entonces, el lugar al que queremos llegar y también ubicar a la persona desde qué lugar va a empezar a seguir el caminito. ¿Cierto, maestra? Bueno, Pepe, ahora vamos a ver nuevamente nuestro croquis para ver si realmente entendimos cómo llegar a los diferentes lugares y tomar, como ejemplo, los puntos de referencia. A ver, entonces, vamos a ver los croquis para encontrar los lugares a los que queremos ir. Entonces, aquí, la comunidad de San José, ¿cierto? Así es, Pepe. Ah, Pepe, si tú estás en la escuela y quieres llegar a la poza chica, ¿cómo llegarías? A ver, entonces, si estoy en la escuela... ¿Ustedes ya ubicaron la escuela? Ah, ahí está, ¿dónde está la bandera? ¿Ya la encontraron? Casi hasta abajo. Y ahí dice San José, entonces, lo que tenemos que hacer yo y mis amigas y amigos del primer grado de primaria es empezar desde la escuela y cruzar ese campo que se ve que es para jugar fútbol o para el recreo, ¿verdad, maestra? Así es, Pepe. Se ve muy bonito. Sí, se ve bien padre ese campo. Y después de ahí hay que seguir derecho en el camino que está de frente, justo al lado de la casa de Ara. Ah, no, es Ana. Y al lado de la casa de Miguel. Y entonces, por ese camino nos vamos y después cruzamos una tranca y donde se divide el camino en dos, ahí derechito vamos a encontrar la poza, ¿cierto, maestra? La poza chica. Muy bien, Pepe, llegaste. ¿Qué tal? Padrísimo. Está muy fácil. ¿Por qué no nos lo explica? ¿Cómo le hicimos las niñas y los niños y yo para encontrar a la poza chica? Pero en su lengua, maestra. Claro que sí. Oiga, maestra, está padrísimo. Entonces, de esa manera podemos encontrar cómo ubicarnos en un lugar que, por ejemplo, no conocemos. Yo no conozco la comunidad de San José, pero si yo llegara a San José y quisiera ir a la poza chica, lo primero que tengo que hacer es preguntar, ¿dónde está la escuela? Voy a la escuela y como ya conozco el croquis, entonces ya puedo seguir el camino hasta la poza. ¿Es verdad, maestra? ¿Así se hace? Así se hace, Pepe, pero en las comunidades rurales como este dibujo que nos hizo nuestro niño, la mayoría de las veces ellos seguían por los cerros, por la salida del sol. Sí utilizan como el derecho y el izquierdo, cosas así, pero son como muy esporádicos, seguían más por las casas. Si te dices cuenta ahí, bueno, bien tú lo dijiste, en la casa de Ana y en la casa de Miguel. En medio, bueno, te vas, pero a veces es como más factible que tú que encuentres a alguien y que te diga, ¿cómo llego a la casa de tal? Porque es como una comunidad chiquita y se conocen entre más, entonces esos son como los puntos de referencia, un río, un pozo, el cerro, por ejemplo, la escuela, cosas así. Bueno, bueno. Oiga, maestra, ¿y por qué no vemos el ejemplo, pero ahora con el pueblo del Fresno? ¿Le parece? Claro que sí, Pepe. Veamos en este croquis. Sí. A ver, Pepe. Dígame, maestra. Si tú estás en el deportivo y quieres llegar al mercado para comprar la comida, ¿cómo te irías? A ver, niños y niños del primer grado de primaria, ayúdenme. ¿Ya encontraron dónde está el deportivo? Cierto, está hasta abajo. Tienen razón, ahí donde están las canchas, ¿ya vieron? Que hay muchas canchitas y unos árboles. Bueno, desde ahí vamos a empezar y dice Avenida de los Estudiantes y lo que tenemos que hacer es pasar a la siguiente cuadra, ¿cierto? ¿Ya vieron? Ahí está la escuela primaria y también la biblioteca y ahí hay un restaurante. Pero, ¿saben dónde está el mercado? ¿Ya lo encontraron? A ver, ¿ya lo vieron? Sí, claro, exacto. A la derecha y arriba del parque, por donde está el banco. Tienen toda la razón. Entonces, para ir del deportivo al mercado, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la plaza, ¿cierto? Y desde ahí de la plaza, si caminamos hacia la fuente y luego pasamos por los arcos, estaremos llegando al mercado. ¿Cómo ve, maestra? ¿Lo logramos? Así es, Pepe, muy bien. Bueno, tú y yo yo no ve, no cu si que yo ni deportivo, que yo e ichi no... En la calle ya no ni avenida de los estudiantes. Cu caca yo, anda, da cuayo. Tu caca yo anda cuayo de... Caca, caca yo de si no yo no... Avenida Constitución. Yo de... Yayo ñuqua. Canduga, canduga, yo. de ya yo no cu fuente y no cantan a vea cuota y yo no arco y no yo no avenida juárez yo de niuani kato no no quino que que yo danio a cucayo de tundo de tuki yo no 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 da santillo que yo nano avenida mexico libre un caca yo ya yo un ichi cano yo aquello en da da cuello caca yo no avenida juárez y en un jino yo no no que tú guion no sea la nica yo su agua cuca no yo no no tú tú no tú tuya la saco jino yo nani nani avea china ni la niño con intero jino oiga me está padrísimo y sabe que me acaban de decir las niñas y los niños que encontraron otra forma de llegar al mercado que ellos se dieron cuenta a partir del croquis que si preguntan por la esquina entre avenida juárez y la calle Leyes de Reforma, estarán encontrando el mercado. Entonces dicen que le van a preguntar a la gente dónde se cruzan esas dos calles para encontrar el mercado. Padrísimo, ¿no, maestra? Así es, Pepe. Hay muchas opciones de cómo llegar a diferentes lugares. Solo es cuestión de leer el croquis. Padrísimo, maestra. Oiga, nos ha enseñado el uso de una herramienta indispensable para ahora que nosotros tengamos que salir a hacer algún mandando. Bueno, cuando podamos salir a ayudarle a lo mejor a nuestros papás por ir a comprar a lo mejor tortillas o algo así, que nos dan el croquis, nosotros acabamos de aprender a leerlo. Y eso fue. Gracias a usted, maestra. Gracias a ti, Pepe, por acompañarnos. Oiga, maestra, ¿cómo podemos decir gracias en Ñusabi? Kutabiri. Kutabiri. Entonces, Kutabiri a usted, maestra, y Kutabiri a todas las niñas y niños que hoy nos acompañaron en nuestra clase bilingüe. Pero esto no se acaba, ¿eh? Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con el uso del croquis para todas las niñas y niños del primer grado de primaria. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas, ¿eh? Porque continuamos con Artes. Ah, no, 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 pero no podemos irnos sin antes movernos. ¿No es así, maestra? Maestra, ¿me acompaña a movernos? Vamos a hacer una pausa activa. A ver, ¿cómo nos diría que vamos a movernos en su lengua? Go, katahayo. Sale. Go, bailar. Bailar, órale. Go, katahayo. Muy bien. No, 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 no. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!